La peor temporada de los últimos 15 años obliga a Daniel Levy a formar una nueva estructura directiva. Quiénes son, cómo la forman y mucho más en este video. Acá estamos, acá estamos en un video muy especial, el primero de una racha de videos que estuvimos preparando un montón. En este caso queríamos arrancar por arriba, queríamos arrancar jerárquicamente y queríamos arrancar explicando un poco qué pasó en estos últimos tiempos y por qué hubo tantos cambios para esta temporada sobre todo. Que quizás algunos no los conozcan, por eso también queremos introducir a varios personajes que hoy están siendo fundamentales en el club y que la temporada pasada no estaban o en estos últimos años no estuvieron y fueron llegando. Y queríamos presentárselos para obviamente cada vez que los mencionemos en el canal que sepan de quiénes estamos hablando. Porque a ver, primero nos remontamos a lo que me parece que todos conocen, que es hasta 2019 donde el club se venía manejando obviamente con Levy como la cabeza del proyecto, con Steve Hitchen como ahí el más parecido a un rol de director deportivo y obviamente el cuerpo técnico comandado por Pochettino en ese momento, que llega hasta noviembre de ese año y es suplantado por José Moulinio que sigue bajo el mando de Steve Hitchen. ¿Cuándo se empiezan a dar ahí unos movimientos y empiezan a caer unos títeres que terminan transformándose en la llegada de Fabio Paratici finalmente? Sí, tenemos que hablar de la ausencia de una voz cercana a Daniel Levy. Que justamente Hitchen estaba aún más lejos de lo que Fabio Paratici ha estado de Daniel Levy, no teniendo el mismo nivel de preponderancia que así tuvo Paratici, que se lo veía estando más conectado, pero que no estaba a la misma altura, no había alguien que pudiera sentarse casi de par a par a hablar con el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de conocimiento que puede tener un Daniel Levy en lo que es manejo de estructuras y manejo de hilos de poder también, ¿por qué no?, de lo que es un club gigantesco. Sí, y va avanzando el año 2021 y va cayendo Moulinio, va cayendo también toda la parte de la academia y termina resultando en una temporada 21-22 que arranca con Paratici y esa sucesión de Steve Hitchen. Sí, y que también ahí se dio otro gran cambio, ¿no? En el 2020 se había ido una figura muy importante que era John McDermott, que era justamente el director de la academia, el principal, que había estado por más de 10 años en el club y se fue a hacer el desarrollo de Juveniles en lo que era la selección, en lo que fue la selección inglesa, sigue al mando de eso y no lo reemplazó nadie con ese título, porque después, el que vino después no tenía el mismo título de Academy Director. ¿Cómo varían esas cosas, no? Porque permanentemente los nombres varían en un sentido, pero igualmente las funciones son prácticamente parecidas o las mismas. Sí, y ahí lo sucede Dino Astre, que era el entrenador que había estado justamente bajo el mando de McDermott como lo que sería el director de academia. Sí, profundizaremos después más adelante, pero siguió cambiando hasta el día de hoy, donde tenemos otra nueva cara en ese rol, pero a lo que queríamos ir es que llega Fabio Paratici, bueno, todos sabemos eso casi dos meses o más sin técnico que estuvo Tottenham hasta que encontró a uno que duró poco, también porque la elección en principio de Paratici era la de Antonio Conte como ese director técnico ideal, según Fabio, para Tottenham. Y bueno, termina sucediendo sobre la temporada, todo lo que ya sabemos, del escandaloso final de Paratici, que aún obviamente se reporta de que sigue estando de alguna manera relacionado con el club, pero obviamente no se lo puede tener formalmente de manera activa. Y esto termina en un final de temporada pasada donde se va Conte y queda ese camino abierto, bueno, durante todos esos partidos para los que querían probar ser técnicos como Estelini, como Ryan Mason, y abierto en este momento para un nuevo técnico que es Ansh Postekoglu, que fue elegido por toda gente que todavía no nombramos en este video y que es sobre quienes vamos a hablar en este momento, que son en principio Leonardo Gavanini y Scott Moon. Así es, dos piezas clave, podemos decir, ¿no? En esta nueva estructura, podemos decir, quizás el comienzo de una revolución a nivel dirigencial. Sí, es a nivel estructural la revolución, digamos, de todo este cambio que se está dando, porque era lo necesario, era un Tottenham que venía desde el post-Pochettino, hablemos con sexto puesto, séptimo puesto en Liga, lo único bueno que se rescató en estos últimos años fue ese cuarto puesto conseguido con Antonio Conte y esta última temporada con un octavo puesto ya quedando fuera de toda posibilidad de Copa Europea. Recordemos también, las campañas en Europa fueron todas muy malas, excepto quizás si se quiere rescatar algo de esta última Champions, porque fue Champions nada más, pero la verdad los resultados fueron muy flojos y lo único destacable es a final de Carabao Cup, que se la damos como algo positivo a Mourinho, pero nos queda siempre como una decisión pésima del club de destituir a tu entrenador en ese momento. Claro, que hubiese pasado, ¿no? Y el Watting de siempre, ¿no? Pero bueno, también se acumula todo este mal pasar de Tottenham con muchas amenazas que florecen en el frente, sobre todo del Reino Unido, sobre Newcastle, sobre Aston Villa, sobre Brighton, sobre un Big Six, que están todos apostando muy fuerte desde Arsenal y Chelsea, de los de Manchester y los de Liverpool también, y todo esto finaliza como si fuese, para hacerlo todavía más catastrófico, con lo que decíamos, la peor temporada de Tottenham en los últimos 15 años de historia, sin entrar en el fútbol europeo, algo que no pasaba desde la 2009-2010, con tres técnicos a lo largo de toda la temporada, con resultados desastrosos, como aquella visita a Newcastle y partidos realmente vergonzosos en algún momento, y que nos hacen pensar en cómo Levy o Ennick estarían queriendo reaccionar a esto. Uno piensa que, por cierta manera, todo lo que vamos a explicar sobre cómo está estructurada esta nueva directiva habla de que hay un cambio, pero también se siguen repitiendo cosas de las que venimos hablando como siempre, que es la demora en fichajes en puestos que son muy importantes, como por ejemplo pasó en esta temporada con los defensores, con los defensores centrales, que viene pasando también desde hace años, y también temas de incertidumbre constante en cuanto a tus figuras, en cuanto a tu capitán, constantemente. Ahora yo pregunto, ¿alcanzará ese cambio que están planteando desde la dirigencia, desde Ennick? Porque algunas cosas han cambiado, ¿no? Vamos a detallarlo posteriormente. Pero en definitiva, no sé si es lo suficiente como para formar un equipo competitivo, ¿no? Que es realmente lo que quiere el hincha. La gran pregunta es, ¿estos cambios son solamente cambios de maquillaje para dar una nueva cara, pero que todo se mantenga igual y sean solamente figuras contra quien se llueva las críticas sin que lluevan directamente a Daniel Levin? ¿O darán efecto y podrán trabajar y se les permitirá realmente demostrar la experiencia y el expertise que tienen? Claro, eso es lo que veremos a lo largo de la temporada. Lo que queremos hacer hoy es presentar todos estos nuevos nombres que están funcionando en Tottenham después de los conocidos que ya hemos charlado. Y el primero con el que tenemos que arrancar es con alguien que también tiene un rol que tampoco existía en Tottenham, que es el de Scott Mann. Sí, como veníamos hablando, Scott Mann es ahora el que va a ser el director de operaciones de fútbol, el director deportivo de fútbol. A ver, es el director de fútbol con el mismo título que para Ticci, pero la verdad va a cumplir su rol. Va a cumplir su rol que para Ticci quizás lo veíamos más como lo que llamamos un director deportivo y no un director de fútbol. Y acá es donde, si se quiere, venía todo el estudio y la investigación de cómo volverse una organización más moderna. ¿Y a qué vamos con esto? Y se puede relacionar muy fácil con el básquetbol y la NBA, porque es un modelo muy parecido a cómo se utiliza en Australia. Que vos tenés un presidente de operaciones de básquetbol que es el que está al lado del dueño tomando las decisiones e informando al dueño en lo que serían las últimas decisiones, pero teniendo una potestad de decisión máxima. Daniel Levy. Exacto. Y después de ese presidente de operaciones de fútbol que sería Scott Mann, vendría el gerente de operaciones o director deportivo, que es la figura que todavía hoy por hoy está sin resolver o está sin tener un nombre todavía que se estimaba que ya podría haber jugado. y se está en la búsqueda con toda la estructura de bajo. Porque queríamos hacer un foco en eso de que no es lo mismo un director de fútbol que un director deportivo. El director de fútbol tiene que estar en todas las áreas del fútbol, sea en el femenino, sea en las juveniles, como en el primer equipo, que es más donde estaba cerca para Ticci como el director deportivo que en realidad era. Y bueno, tenemos en este caso la presentación de Scott Anthony Moon, nacido el primero de febrero de 1972 en Melbourne. Su primer trabajo fue en Melbourne Heart, donde estuvo desde 2009 y en 2019 comenzó a trabajar en Sainzhi Niu, es un equipo chino del Citigroup y estuvo también en general en todo el Citigroup durante este último tiempo hasta la temporada pasada. Así es, así es. Un Scott Mann que es el nexo clave, esto es lo que hay que dejar en claro para la gente, entre Daniel Levy y el resto de los dirigentes que ocupan el cargo de la Junta Directiva. Y también hay que tener en cuenta que junto con el cargo que va a venir a continuación, que después lo vamos a detallar y vamos a revelar el nombre, fue uno de los nexos o de las partes clave en la llegada de Ansh Postekoglu. ¿Por qué? Porque justamente los dos son australianos, se conocen, no han trabajado juntos, pero así y todo mantenían una relación cercana ya que estaban en la misma esfera. Uno ve las carreras de ambos y estuvieron siempre en los mismos entornos. Obviamente ambos australianos, Melbourne y justamente el City Group compartiendo uno en China y el otro en Japón, también con Postekoglu en el Yokohama. Pero bueno, también vamos a hablar más adelante de Leonardo Gavanini que es una figura muy importante también en la elección del técnico. Exactamente, exactamente. Un Gavanini que fue muy importante como decías, Mati, pero tenemos que referirnos a el puesto que tomaba Scott Mann en la mesa de trabajo del City Group. Y hay que decir que estuvo al frente de su área en China durante un amplio periodo de tiempo, pero en otros lugares estuvo quizás un poco más, ¿no? Se lo vio más protagonista. Sí, justamente en Australia fue donde más tiempo pasó Scott Mann y donde dejó su huella siendo parte de equipos campeones tanto en lo que fue fútbol masculino en el 2016 como fútbol femenino en los años de 2016-2018 y donde ayudó a el progreso de juveniles en lo que fue el desarrollo tan involucrado siempre que él ha estado con lo que es la cantera. Sí, algo importante a tener en cuenta porque, a ver, es algo de lo que últimamente se le dio muy poca atención a la cantera y la diferencia que había con el primer equipo sobre todo el estilo de juego. Lo cierto es que si nos ponemos a hablar de Scott Mann como figura tan importante en este aspecto, cuando empezó a destacarse fue como director ejecutivo del Melbourne City, ¿no? de la liga australiana que también corresponde al City Group, ¿no? tomamos en cuenta que es una relación muy importante con el equipo que milita en la Premier League en Manchester City. Sin embargo, hay que decir que a pesar de ostentar un currículum interesante con una vasta experiencia en su palmarés o en su trayectoria, nunca ha trabajado en clubes de la élite europea y quizás eso es un poco lo que comparte con Postecoglu y por lo cual se lo achaca quizás en cierta manera. Eso no es tan así justamente porque en la metodología de trabajo del City Group tienen reuniones diarias con todas partes del mundo, con todas las filiales del City Group con Manchester para poder ir dando aviso de cómo va la situación, de cuáles son los progresos diarios y a su vez Scott Mann era parte de visitas más de 3, 4 visitas al año en Manchester para estar completamente comunicado e informado de todo lo que sucedía en todas las filiales. Es decir que estaba realmente muy ligado a lo que pasaba en Europa sin estar en Europa. Y vamos a ver que también haber sido parte del City Group nos lleva también a estas relaciones con Ange Postecoglu y con quien termina siendo el director de la Academia para esta temporada que es sobre quien vamos a hablar próximamente pero también tiene un rol bastante importante en lo que es como decíamos antes no es ser solo un director deportivo incluye también un montón de otras partes el trabajo que lleva Scott Mann. Sí, la realidad es que fue una búsqueda que estuvo durante 6 meses comandada por Daniel Levy para encontrar a una persona que ocupe este cargo lo cierto es que su estadía en Melbourne City que fue quizás el trabajo no sé si más sobresaliente pero uno de los más destacados a tener en cuenta desempeñó un papel importante como decías antes con jugadores jóvenes pero tengamos en cuenta que no solamente estuvo involucrado en la parte futbolística en el desarrollo de jugadores sino también en la parte financiera algo en lo que Tottenham no va a estar tan involucrado en el sentido de que justamente esa responsabilidad va a caer por Daniel Levy quien va a tomar esas decisiones y será Scott Mann quien abarque otro tipo de funciones que son justamente las futbolísticas de un director de su jerarquía De todas maneras habla muy muy bien de la búsqueda de Daniel Levy siendo la falta de financiamiento la que a veces tanto criticamos el haber encontrado una persona que ha sido capaz de tener acuerdos con bancos para poder tener esas líneas de crédito para poder realizar las inversiones que se tenían que analizar en la operatoria diaria del club sea en fichaje de jugadores o sea en desarrollo de jugadores algo que va a ser fundamental para lo que es el desarrollo sustentable de nuestro club algo de lo que tanto habla Daniel Levy bueno fijate que hablabas de acuerdos con empresas y con bancos de jerarquía de nivel en Melbourne City obtiene un acuerdo con el banco Westcap que es de los más importantes de los cuatro bancos más importantes de Australia tengamos en cuenta también y me gustaría hablar un poco sobre qué es lo que se espera de su trabajo además de lo que ya veníamos hablando y cómo es él como persona en su trabajo los cercanos a él sostienen que es una persona un tanto sencilla respetuosa que tiene lineamientos claros y con mucha integridad eso es así como lo definen los expertos y la gente que lo conoce además referencian de él que es un gran oyente confiado en su trabajo y sin autoritarismo qué quiere decir esto para explicarle a la gente que no es una persona que tiene solamente su idea y se respeta su idea y nada más sino que es como decía anteriormente es un gran oyente y también está abierto a discutir otras ideas sí totalmente recordemos que también a ver Scott Mann supuestamente deberíamos pasar después al que tendría el rol de director deportivo pero es una búsqueda que se le estuvo complicando a Tottenham desde nombres que van desde Steindl de Leverkusen a otros nombres que estuvieron sonando pero no no fue posible encontrar el indicado y poder traerlo para el club sí justamente en esa búsqueda estaba como vos decías Steindl que ahora está en West Ham estaba Monchi también se había hablado en su momento que firma por Aston Villa otro club serio que va a dar pelea y después aparecía Teau Pinto que es el director deportivo de la Roma que se habla maravillas de él y se lo trató de convencer y no quiso salir y el último de esos nombres era el director deportivo del Frankfurt que casualmente sale de lo que es el caparazón de Ragnic del Leipzig y se va al Frankfurt que es Marcus Kroesch que también tenía a su jefe de análisis de datos que también es de Leipzig contratado por Ragnic y es ese puesto el que todavía está vacante por más de que hay dos personas que sabemos que están hoy en el club que lo quieren ocupar ese cargo sí realmente y justamente una de ellas es sobre el próximo que tenemos que hablar italiano el Leonardo Gavanini nacido el 20 de enero de 1980 en Florencia fue entrenador de juveniles en Prato seis temporadas tres en la Fiorentina entrenó en Rumania y en dos clubes italianos también el primer equipo juveniles de Sampdoria y dos temporadas en la Fiorentina como jefe de la cantera digamos y terminó siendo jefe de scouting para el grupo de los Pozzo para Udinese y para Watford cinco temporadas entre la 17-18 y la 21-22 llegando a Tottenham en la 22-21 como jefe de scouting también así es jefe de scouting en julio del año 2022 bajo la dirección de Fabio Paratici alguien que ha traído muchísima tela para cortar en este tiempo y que lo hemos hablado en el principio del video pero lo cierto es que tras la renuncia de Paratici es Gavanini quien se hizo cargo de la búsqueda en profundidad de conocer al técnico de ver cómo podía establecer ese nexo y cuáles eran las problemáticas que le debería llevar a Daniel Levy en ese momento porque a falta de el trabajo de un director deportivo y de tener el nexo con Scottman era justamente Gavanini quien se hacía cargo de esa labor definitivamente lo que hay que destacar es que esto es algo muy importante para la gente aunque siempre hablamos de el que hablábamos de Paratici en su momento de su hermetismo a la hora de buscar jugadores lo cierto es que Gavanini tiene un amplio conocimiento en el mercado global y es ampliamente reconocido en Sudamérica por lo cual es un interesante exponente a la hora de buscar jugadores en estas tierras y lo cierto es que es la búsqueda de talento para el primer equipo esto los hay que dejar muy en claro porque es una persona que va a estar trabajando estrechamente con esa parte del plantel y fue digamos parte fundamental sino la principal de la llegada del nuevo técnico así es exactamente donde mantuvo varias reuniones con él y lo estuvo conociendo que a ver lo importante de todo esto es que lo conoció como persona no como como trabajaba porque justamente como decía Postecoglu anteriormente en sus determinadas entrevistas al ya tener tanta trayectoria siendo director técnico ya estaban los datos a la vista lo cierto es que los expertos lo definen a Gavanini como que tiene un gran ojo para la búsqueda del talento en general un ejemplo de ello son las gestiones en Udinese y en Watford donde en Watford se ve el talento de Joao Pedro que actualmente pasó a Brighton y por supuesto lo que decíamos antes del mercado sudamericano me gustaría hablar un poquito también de lo que tiene que ver con la metodología de trabajo que es lo que se espera de Leonardo Gavanini y cuál va a ser su estilo a la hora de contratar jugadores o mejor dicho de buscar perfiles determinados que eso es lo importante bueno se lo conoce como un gran narista y como un gran ojeador de jugadores respaldando sus análisis en datos esto es muy importante porque justamente para Ticci se apoyó en Gavanini y en Lorenzo Gavanini que en su momento se desempeña o se desempeña mejor dicho actualmente como consultor de cazatalentos lo que sería la búsqueda de ese talento joven para el análisis del juego el análisis general y dejame que te agregue justamente a las de AirGol habló de cómo Tapsova y Mickey Van de Ven eran los ideales elegidos por los datos para hacer los perfiles de lo que necesitaba Angie Postecolo en lo que es su sistema si la realidad es que es todo muy pero muy interesante cuando hablamos de la estructura y de Gavanini principalmente porque muchos lo catalogan o lo definen los que lo conocen los expertos sobre todo por su gestión en Watford creen que puede llegar a ser el próximo director deportivo y eso es justamente lo que Tottenham estaría buscando o estaría en una búsqueda incesante para tratar de conseguir que alguien ocupe ese puesto y algo muy importante tener en cuenta ¿no? ¿cómo se maneja él en su trabajo? ¿cuál es su estilo? bueno evita los intermediarios quiere tratar directamente con el jugador eso es fundamental y quizás lo que hablábamos fuera de cámara con Pablo puede ser que eso le traiga algunas complicaciones llegado al caso ¿por qué? porque es una persona muy sanguínea como todo italiano ¿no? sí, es una persona que se caracteriza y lo han descrito particularmente sobre su carácter más que nada de una persona que obviamente tiene aspiraciones de en algún momento ser director deportivo y se habla de que es apto para ese rol y obviamente uno está a la espera de que si tiene a Leonardo Bavallini en el club y también tiene a Andy Skowling que es el próximo del que vamos a hablar quizás pueda ser en un futuro alguno de ellos el que tome este rol porque recordemos que Tottenham está buscando alguien o una estructura que empiece a analizar un poco más desde la base de datos a los jugadores a los scouteados que se elijan para cada posición pero bueno el segundo de Leonardo Bavallini que actualmente tenemos en el club es Andy Skowling nacido el 7 de diciembre de 1981 en Londres trabajó primero en Arabia después tuvo 5 años en Fulham 2 en Liverpool 4 en la selección inglesa pasó brevemente por Valencia Salford y Olimpíacos y el trabajo que más lo describe más reciente donde más lo tenemos son esas últimas 5 temporadas desde la 17-18 a la 21-22 como jefe de scouting en Rangers llega a Tottenham con el nombre con el título de Assistant Performance Director básicamente una persona del staff de recruitment así es pieza clave la parte de reclutamiento de jóvenes esta es la principal diferencia con Gavallini que uno se encarga de la parte del primer equipo y Andy Skowling tiene que ver más con lo que es la búsqueda de talento joven para el club sí, creo que lo vas a mencionar pero el Rangers tiene un par de perlas que ha cazado en su momento ese cazatalentos como se lo describía sí, sí un cazatalentos justamente es la palabra fundamental hemos estado en contacto con la gente de Rangers México en donde nos han dado algunos datos interesantes que vamos a detallar posteriormente pero lo cierto es que bajo su gestión hablabas antes de las llegadas más importantes que estuvo en Rangers casos de Joe Guaribo de Calvin Bassi de Ryan Kent fueron algunos de los más destacados recordemos que ese Rangers llega a la final de la Europa League de una edición de la Europa League donde termina siendo más que fundamental después de que termina cayendo igual con Frankfurt en la final pero así todo termina formando un equipo ganador Scowling tenemos que hablar de que como es como persona es muy respetado en su área y se sabe de sobremanera a ver esto se podría interpretar de una manera negativa o positiva dependiendo de cómo se lo analice pero depende mucho del análisis de los datos para identificar jugadores yo creo que es algo más que relevante en este sentido porque se hace una búsqueda extensa de los futbolistas a tener en cuenta y durante su carrera como profesional lo decías antes pasó por Liverpool y Valencia donde ha dejado también una marca en el sentido de que si bien no ha estado demasiado tiempo en los clubes su estilo es como que quedó impregnado en distintas áreas sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de reclutamiento me gustaría hablar de su trabajo en Rangers Mati y Juan Pablo porque es muy importante teniendo en cuenta lo que dijo Mark Allen estoy hablando del ex director deportivo del equipo escocés donde manifestó que significaba una gran pérdida para Rangers así lo catalogó textualmente y cabe recordar también que fue Allen quien trajo a Scowling después de 5 años en la institución un trabajo formidable que muchos en Rangers lo catalogan y como en palabras de Allen decían que nunca fue reconocido por el éxito que tuvo Rangers un también Andy Scowling que se encarga de todo lo que es la parte contractual de sea el primer equipo y los jóvenes teniendo ese lado económico a su favor de cómo puede organizarlo aparte de su mayor función o su mayor talento de caza talento si tiene la facultad de abarcar ese área también como lo decía bien Juan Pablo y para manifestar textualmente lo que dijo Mark Allen sostuvo que el hecho de que Tottenham haya venido por él no me sorprende en palabras de él además de salir y seleccionar jugadores y escribir informes tiene un gran talento en la elaboración de estrategias y atención con esto le decimos a la gente porque puede haber una disputa interna ¿no? con Leonardo Gavanini en el sentido de que en palabras de Allen nuevamente sin dudas será un futuro director de fútbol en algún momento tiene todas las habilidades y capacidades para lograrlo queda clarísimo que son dos personalidades fuertes con ideas con estrategias y muy integrales que pueden cumplir con sus trabajos de una manera muy eficiente y correcta y si no ha sido todavía esa oportunidad es también porque el club desde el primer momento que empezó con la búsqueda decía que quería traer a alguien con un perfil de tener mayor experiencia en ese rol como director de fútbol y lamentablemente Gavanini y Scowling todavía no tienen eso pero veremos en base a estos adelantos con todos los demás candidatos si se le termina dando la chance a alguno de estos dos grandes trabajadores que tiene el club si algo para cerrar lo que hay que tener en cuenta en la disputa cuando hablamos de Gavanini y Scowling es que en palabras de la del gol Gavanini si no se siente involucrado en el proyecto y se trae a un futuro director deportivo se nombra una persona para ese cargo en donde no sus funciones queden relegadas evidentemente Gavanini va a dar un paso al costado e intuimos que Andy Scowling que es una persona que también buscará ascender en esta estructura directiva jerárquica nueva tratará de buscar lo mismo también un pequeño dato para cerrar también que tiene que ver con lo que habíamos hablado con la gente de Rangers México la agrupación de hinchas que se encuentra allí su trabajo en Rangers de Andy Scowling donde ellos dijeron que quizás no fue tan reconocido por los hinchas pero por una cuestión de que el hincha por lo general nunca se fija en estos aspectos siempre se fija más en los resultados sobre el césped pero su capacidad para atraer futbolistas talentosos como nos dieron el ejemplo de Glenn Camará por 50.000 libras fue su pase y fue importante en un equipo que alcanzó la final de la UEFA Europa League lo mencionábamos antes en el año 2022 donde cayó por Eintracht Frankfurt por penales y justamente en palabras citándolos textualmente a los amigos a quienes les mandamos obviamente un saludo muy cálido a la gente de Rangers México decían es importante recordar que cuando ascendió Rangers no podía competir en calidad de plantilla contra Celtics sin embargo la situación cambió en el año 2017 y nos llevó al título de liga número 55 como para tener en cuenta e ilustrarle a los fanáticos de Tottenham los seguidores de este canal el trabajo que hizo Andy Scowling en Rangers si totalmente y veníamos hablando para hacer en memoria Scott Mann de Leonardo Gavanini de Andy Scowling y vamos también con otra persona que estuvo metida dentro del City Group vamos a hablar ahora de quien hoy en día es el director de la academia nada más y nada menos que Simon Eithel Davis nacido el 23 de abril del 74 en Cheshire Inglaterra es ex jugador también del Manchester United pasó por varios clubes en Inglaterra y Gales llegó a debutar con la selección galesa tras obtener también la nacionalidad de ese país en 1996 jugó tan solo un partido después una carrera tampoco muy destacada como futbolista es verdad que pasó por el Manchester United pero unos 210 partidos 14 goles fue entrenador después de retirarse en Chester City segundo de Patrick Vieira en divisiones inferiores en el Manchester City donde también después terminaría siendo entrenador terminaría siendo posteriormente también jefe de esa academia hasta 2019 donde después pasó al Anderlecht donde tuvo su trabajo como entrenador por un lapso de tiempo y ya en febrero de 2020 dejó el club belga llega a Tottenham en 2022 como Chief of Methodology dentro de la academia y pasa esta última temporada a ser nombrado director de la academia exactamente un como vos bien decías un Simon Davis que también pasó mucho por City Group ¿no? estuvo varios años justamente estuvo 8 años en City Group en donde fue asistente Pati Cuidira fue técnico de la sub-23 y donde también fue director director de la academia de fútbol hasta irse con con Miss & Company al Anderlecht un paso que fue muy raro vamos vamos a pasar a contar porque va Miss & Company el técnico él va de su asistente a los tres meses cambian cambian los roles y Miss & Company se dedica solamente a la parte defensiva y justamente Davis se hace cargo de toda la parte de técnica la parte de manejo y se hace cargo de todo lo que era las conferencias de prensas y se termina yendo a los seis meses justamente en febrero por razones personales y fue bastante combatido de hecho quiero ser textual con un periodista belga Christoph Terreur que dijo justamente que previo a que llegara Miss & Company el club había buscado a alguien más para ser su staff alguien que tuviera más experiencia que Davis Davis es alguien que dice que sí que hace lo que es correcto para el equipo y es realmente aburrido a su vez tenerlo en las conferencias de prensa nadie atiende las conferencias de prensa si no habla Vincent Company bastante rotundo esta aseveración de justamente del periodista y tenemos que hablar también de fue difícil encontrar información al ser jefe de academia y donde no hay tanta información o tantos paneles informativos para buscarlo pero hicimos abriguaciones sobre los poros nos fuimos metiendo en los poros de cada uno de tanto de City como de Landerlec para ver cómo se hablaba de Simon Davis si creían que tenía un mal de liderazgo si creían que sus equipos jugaban bien y la verdad que no no fue nada nada positivo ese hallazgo en donde en City realmente estaban esperando que se fuera donde agradecieron cuando dejó el puesto de director de academia donde decían que sus equipos no mejoraban donde se decía también que no se lo escuchaba a él y a su voz y lo mismo sucedía en el Landerlec en el Landerlec en los foros repetían exactamente lo mismo que no entendían cómo habían llevado a Davis para que sea alguien tan preponderante ahora yo pregunto una cosa haciendo una pequeña recapitulación de lo que decías anteriormente de Simon Davis manifestó el periodista que mencionabas anteriormente que era una persona quizás un tanto aburrida a la hora de comunicar en conferencias de prensa y que por lo general si no estaba Vincent Compari no aparecía o no no se presentaba mucha gente en esos acontecimientos la pregunta tiene que ver concretamente con ¿será una jugarreta por decirlo de alguna manera de Scottman a todo esto? ahí es donde creo que esta movida toma más sentido justamente el tener a alguien Scottman como vimos es alguien que está siempre muy involucrado en todo lo que son los juveniles en lo que es el scouting de los juveniles y en afectar el cambio y en evolucionar toda esa parte y es posible que lo que quiera tener es alguien a quien pueda controlar a quien realmente le dé su trabajo y lo mantenga completamente informado de qué es lo que está sucediendo y se haga estrictamente lo que él quiere ahí es donde cobra más sentido este movimiento al no haber encontrado realmente buenas experiencias buscando por varios portales no podía encontrar nada que dijeran positivo de Simon Davis y fue algo que me llamó la atención por algo en particular también habíamos hablado al principio de cómo McDermott se había ido a la asociación inglesa de fútbol en el 2020 y era el director de juveniles y después el que quedó Dean Astrec había sido solamente había sido solamente nombrado como jefe de academia no jefe de academia sino como entrenador de academias y ahora volvemos al nombramiento de director director de academia como así lo fue un John McDermott con un muy fuerte un Dean Astrec que se fue con John McDermott a la asociación y por eso me quedó resonando tanto cuando hacía la investigación de cómo se trae alguien con tanto peso en lo que es en la academia sin tener los pargaminos y ahí es donde entra la visión y probablemente las telarañas de Scott Mann donde debe estar metido seguramente el ahora director de fútbol recordemos que cuando se lo trae a él primero como Chief Methodology en la academia es porque no había una conexión entre lo que era el primer equipo que jugaba de una manera completamente distinta a lo que era la academia en sí y bueno esperemos que eso pueda rearmarse para esta nueva temporada y esta nueva etapa que se viene en Tottenham porque ahora sí pareciera ser que como jugaba la academia es como va a jugar también el primer equipo con la llegada de Ansh Postekoglu el nuevo técnico de Tottenham que trae una filosofía que no la vamos a llamar nueva porque es la que digamos siempre estuvo rondando el club pero que no había estado durante estos últimos años que tiene una metodología de trabajo particular que va a intentar traer a Tottenham obviamente basada en el esfuerzo en el sacrificio y veremos también esa conexión entre la academia y el primer equipo pareciera ser todo un poquito mejor organizado que como veíamos antes con Paratici y Conte jugando de alguna manera con el primer equipo después toda la parte de la academia que tenía otros rumbos y que no terminaba de haber ese lazo que tiene que existir entre la academia y el primer equipo recordemos que también había otros aspectos desde que Conte usaba mucho a los jugadores de la academia en sus entrenamientos y eso perjudicaba a un equipo de Tottenham en la Premier League 2 que terminó descendiendo pero finalmente no por un arreglo en la liga pero parecía ser que por lo menos en esta nueva etapa del club de la que hablamos con esta nueva estructura parece estar todo mejor organizado ese es uno de los cambios que queríamos destacar obviamente con lo que vamos a destacar posteriormente en algún próximo video que es sobre la llegada del nuevo técnico y el nuevo fútbol que se va a jugar en esta temporada pero también tenemos que ver las cosas que han cambiado como también podemos hablar del fichaje de Vicario por ejemplo cuando nosotros previamente estábamos hablando de los nombres de Raya de Roberto Sánchez como jugadores un poco más esos que se hablan que están probados en la Premier League bueno el club en este caso fue por una opción que obviamente es más barata que es más económica pero la vez que es ese tipo de fichaje que uno ve hacer al Brighton al Brentford esos equipos que encuentran a esas oportunidades en el mercado en este caso en el mercado italiano donde era muy valorado Vicario y esperemos que lógicamente pueda funcionar el Tottenham después tenemos otro tipo de fichaje quizás como son el de Madison el de Salomon que son aprovechar estas situaciones como el descenso de Leicester como un Solomon que se encontraba libre también veremos cómo se arregla toda esta situación contractual que es un conflicto desde la guerra de Ucrania ni Jack Tardones pero bueno después como decíamos cosas que han cambiado cosas que siguen más o menos similar y cosas que siguen iguales como es que lo primordial digamos desde la pretemporada anterior siempre fue traer un central y básicamente hasta la pretemporada esta misma no se ha traído a tiempo y la verdad fue la misma novela de siempre de que salten algunos nombres y nunca terminar de concretar esos fichajes tan necesarios y es algo tan digno de Daniel Levy que nos hace siempre quejarnos de esas actitudes repetidas que vemos de por 2-3 millones no terminar de cerrar acuerdos por temas de avaricia quizás en algún momento también perjudicar a su propio club y perjudicar movimientos que serían beneficiosos para Tottenham y por eso que queríamos terminar replanteándonos algunas cosas porque está claro que se ha cambiado como decíamos la estructura directiva tiene un poco más de sentido capaz falta un puesto entre Scott Moon y lo que sería alguien como un director deportivo a su vez están Leonardo Vanini y Andy Scowling cerca de ser algo parecido a ese rol pero también hay cosas que no cambian y cosas que vemos difícil que cambie si sigue Daniel Levy con el poder que tiene como siempre y lógicamente si sigue actuando como actúa hace 20 años y que no permite la evolución del equipo porque tenés justamente a alguien a dos personas tan importantes como como Gavanini y Scowling que identifican talento pero aún así por un par de millones no se cierra y justamente lo que hablábamos la prioridad principal después de una temporada donde concedés 63 goles que fue el quinto peor récord defensivo de la liga y la mayor cantidad de goles concedidos de Tottenham en toda la historia de la Premier League y te demorás a entrar en un central y no obstante te demorás a entrar en un central sino que por oportunidad de mercado gastás primero 40 millones de libras por Madison que yo entiendo y lo teníamos este debate interno previo a hacer este vídeo también es una gran oportunidad es un jugador que tiene la calidad era fundamental también era fundamental si se quiere el primer reemplazo natural de Eriksen desde que Eriksen se fue con un 10 que tiene gol y que tiene creación de jugadas pero no era la prioridad después de todo lo que ocurrió las últimas dos temporadas la prioridad no fue complacida en un primer momento y como decíamos lo mismo hay cosas que cambian el fútbol va a ser muy distinto que veamos en la cancha en esta temporada pero hay ciertas cosas que de eso la verdad que no sé si nos vamos a poder liberar en algún momento hasta mientras siga esta directiva a ver la real pregunta o la pregunta del millón es cuando vendrá un grupo inversor distinto que directamente tome las riendas del club hasta tanto no pase seguirá todo como hasta ahora como decía Juan Pablo algunos cambios maquillaje por un lado maquillaje por el otro pero la realidad es que la situación sigue siendo la misma de todas maneras quiero creer que Scott Moon va a ser esa persona realmente que le ponga si se quiere un freno a Daniel Levy y con esa generación de fondos generación de acuerdos comerciales que pueda llegar a ser se autogenere los fondos para poder realmente hacer los fichajes que él quiere hacer también es necesario la labor de un director deportivo para que lo ayude a tener ese tiempo y poder delegar si se quiere esas tareas para poder generar todo eso si es que realmente le dan la oportunidad de hacer claro a eso me iba a referir no hay que ver si Levy le da la chance a Scott Moon de hacer su labor completa algo muy importante y con esto creo que me parece que es fundamental de lo que veníamos hablando de un nivel de jefe de metodología y de cómo se quiere cambiar el foco de la academia en base a la desconexión que hubo en estos últimos años a cómo se jugaba en la cantera con las mayores es cómo ahora se tiene y se espera que se juegue en todas las inferiores cómo va a jugar el primer equipo para poder ayudar a los jóvenes a tener una transición rápida y poder realmente tener oportunidades claras de poder progresar el primer equipo Sí, totalmente es todo un poco se define en Daniel Levy finalmente como siempre pero hay muchas cosas que han cambiado por eso también queríamos traer esto como la primera introducción a todo lo que va a pasar en un futuro porque eso no lo podemos ver desde este momento y lo vamos a estar seguramente comunicando charlando hablando en el canal durante la temporada y queríamos introducirles estos nombres queríamos introducirles sus roles sus trabajos para conocerlos para ir conociéndolos y cada vez que nos refiramos a ellos que puedan conocerlos muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá hasta el final del video sepan que van a tener muchísimos videos más durante esta semana seguramente y los esperaremos en el contenido que sigan muchísimas gracias a todos nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!